Y ahora mire usted estas imágenes de lo que ha ocurrido ayer en Villa del Carmen, anoche la puerta del mercado paralelo de Arnold Alane se fue incendiada por vecinos. Los cocaleros al interior pasaron minutos de susto, esto ocurrió anoche, incendiaron la puerta del mercado paralelo, pero vamos con nuestras unidades móviles en este momento para tomarle el pulso a la información a esta hora. Rosángela Zanabria está en Villa del Carmen y nos muestra los daños que ha provocado este incendio. Adelante Rosángela. Pablo, buenos días. Sí, ayer durante la noche se ha realizado una fogata en este sector y hay algunos indicios. Justamente la puerta continúa quemada, quiero que observen, porque los vecinos están cansados. Ellos dicen que durante estos dos días este lugar se ha vuelto en un campo de batalla prácticamente, donde no importa la hora del día, ambos bandos, es decir, la policía y también los cocaleros de Adepcoca, es que se enfrentan. Por eso aún continúa esta puerta quemada, vamos a acercarnos un poco, está efectivamente, se ha quemado. Pero por este otro lado también, vamos a ir a la parte de abajo, es donde en el fondo ustedes pueden ver algunas fogatas, pero son de los policías. Sigue con un fuerte resguardo policial este lugar y lo mismo pasa al inicio de la calle, donde hay también otra cantidad de policías resguardando y cerrando este perímetro para evitar que acá entren los cocaleros de Adepcoca. Eso es lo que pasa en la zona de Villa del Carmen, Pablo. Muy bien, Rosángela, entonces ustedes observan, es el mercado paralelo de La Coca, los vecinos molestos pidiendo el retiro del mercado paralelo y el cierre del lugar quemaron la puerta. Ustedes observan como manera de protesta en esa zona, en la zona de Villa del Carmen, en La Paz, donde también fue escenario de los enfrentamientos. La policía reportó...